Ok, estamos listos y dispuestos. Arrancamos este martes con Hugo Valencia, quien nos trae toda la última información a propósito de la influencer Yexmi Chile. Camila Reca Barren, quien tuvo un problema en los Estados Unidos, quien fue funada y acusada de no pagar arriendo. Sí, mira, estamos revisando las imágenes de lo que fue el video viralizado durante el fin de semana de una mujer que acusaba que Camila Reca Barren, de varias cosas. Primero, que le debía todo un mes de arriendo, 1.300 dólares, 1.300.000 pesos aproximadamente. También de que se le debían gastos de luz, agua, gas, etc. Los gastos comunes que ella llamaba tanto del mes de junio, julio. Pero además, de alguna u otra manera, les dejó entrever que durante este tiempo, Camila Reca Barren en los Estados Unidos no estaría ejerciendo bien el rol de madre. Acusaba de que el estado en el que habría dejado el departamento hablaba de una mujer despreocupada, sucia, que incluso no tenía los recursos para mantener a su hija con quien viajó en marzo recién pasado. Bueno, lo cierto es que el día de hoy, a eso de las 4 de la tarde, 4 y algo de la tarde, Camila Reca Barren rompió el silencio. Decidió hablar en relación a este tema y lo que ha sido su vida también estos meses, en donde no hemos sabido mucho de ella. Y hoy día se lo vamos a comentar acá en Zona de Estrellas. Tenemos imágenes de su cuenta de Instagram, una cuenta que probablemente no todo el mundo puede acceder porque ella lo tiene privado. Por lo tanto, si ella no lo aceptó hace un tiempo, ya es un poco imposible poder averiguar qué fue lo que ella dijo. Sin embargo, sí, nosotros lo tenemos. Es un texto bastante largo, son 7 de estas gráficas. Sin embargo, la última de ellas es la que se refiere puntualmente a este episodio. Ella relata de que hace un tiempo llegó a vender en las calles de Hollywood después de que se quedó sin dinero de lo que ella había ganado de alguna manera acá en Chile, en los reality o como influencia. Dice, Acá se refiere puntualmente lo que yo les voy a leer ahora al episodio. El episodio de la funa que le hicieron. El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija llevando personas armadas al departamento fue caótico. Pero estamos acá acompañándola llenita de amor. Se refiere a su hija. Ajá. ¿Estas personas armadas habla de policías? No. ¿O habla de personas que estarían a cargo de la cobranza de este dinero? Existe una información de que la mujer en cuestión, quien realiza la funa y de quien vamos a conocer su rostro el día de hoy, habría llevado a dos hombres con armas para exigirle a este sujeto que cobraba el arriendo que le entregara el dinero que se debía. Entre ellos, supuestamente, el dinero de Camila Recabar. Ajá. A esa persona armada se refiere. Perfecto. Continúa por último Camila Recabar en dice, Familia, está todo bien. Yo no entro en el juego de nadie a estas alturas. Ni de la gente que me moleste. Ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo. No me importa ni consumo de la televisión ni la farándula. Fue mi trabajo y generé Lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por las Lucas. He crecido como mujer, como madre y como ser humano. Camila Recabar. Es mucho más extenso este texto. Ella relata desde el minuto en que sale de Chile las razones que la llevan a irse. También se refiere a esta acusación de drogadicción que realiza esta mujer que la afuna, quien dice que ella consume marihuana, hongos. Y Camila Recabar dice que es así, que es verdad, que ella los consume, porque ella constantemente hace viajes al interior y ella siente que el consumo de estas sustancias le permite emprender esos viajes espirituales. Ajá. Sería de alguna manera un canalizador, ¿no? Exactamente. Para poder... No era algo que yo hubiese visto de parte de ella. Ajá. Es una mujer ordenada con sus finanzas. Y no te cuadra precisamente el que en tres meses, cuatro meses, que son los que llevan a Estados Unidos, pude haberse desordenado de tal manera de llegar a quedar debiendo precisamente donde estaban alojando con su hija. Claro. O sea, tampoco sé si ordenada, si tan ordenada, lo diría. Pero con una persona normal, ¿no? Y que es honesta y es correcta con las cosas que... con sus obligaciones, ¿no? En términos de dinero. Y sí, me parece, claro, sin saber mucho, un poco extraño que... O sea, sabemos que igual en el medio se gana un montón de dinero, sobre todo en televisión, las personas que hacen los realities o estelares o qué sé yo, con todo lo de Instagram también. Las marcas, o sea, y Camila siempre tuvo mucha suerte con eso y fue muy bendecida porque siempre tuvo muchísimos seguidores y las marcas constantemente la estaban buscando. Yo no creo que hubiese un solo momento en que a Camila no le hubiese llegado alguna oferta. Dana, buenas noches, tú hablas con Raquel Argandoña. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú que Camila se haya ido a Estados Unidos a probar suerte junto a su hija, sin tener un trabajo estable, sin... como a probar suerte? Incluso, ella hoy día escribió en su Instagram que tuvo que vender incluso en la calle porque el dinero se la había acabado. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola. Mira, yo creo que hay que separar las cosas porque yo soy una mujer que también me vine acá a México y me arriesgué a muchas cosas sin tener ningún tipo de red o plan B, por así decirlo. Ya, pero te fuiste sola, ¿no? Te fuiste con tu hija. Me vine con mi hija, lo que pasa es que mi hija, Isabela también, ya es más grande, tiene 20 años, entonces ya hubo otra la situación, a pesar de que somos las dos mamás con hijas. Pero creo que hay que separar dos cosas, o sea, yo encuentro muy loable a las personas que son capaces de arriesgarse así como ella. De hecho, son cosas que yo admiraba de ella, justamente el tener esa garra y ir por tus sueños así. Y desde afuera, quizás alguien que no ha tenido esa experiencia puede verlo como un poco más terrible, decir, por ejemplo, está vendiendo en la calle, chuta, pero ¿cómo? Y la verdad es que yo te podría decir, yo que he estado acá, bueno, he estado en Cancún y también he estado en pueblos muy chiquititos como Mahahual, y he conocido un montón de gente, desde empresarios, hoteleros, hasta gente artesana que vende en la calle. Y la verdad es que esas personas que venden ahí son súper felices, no pasan necesidad, es algo súper común y está perfecto, y está perfecto que se haga así también. Ya, Dana, pero ella dice que ella generó mucho dinero y que ese dinero se terminó. ¿Tú entiendes por qué? ¿Por qué se terminó tan rápido? ¿Qué pasó ahí? Si ella era una persona generalmente ordenada. Sí, no, o sea, ahí realmente a mí me sorprende, me sorprende. No, no, o sea, es mucho, es mucho dinero y, bueno, igual, a ver, convengamos que yo hice un viaje cortito a California, a Los Ángeles y a Las Vegas, de 10 días, y debo decir que es una de las ciudades más caras en la que yo he estado. O sea, yo de verdad me quería morir cada vez que miraba los alojamientos y eso, porque es por lo menos tres veces más caro que cualquier lugar común y corriente que uno ha estado. Ahora, si fue el mejor lugar para empezar a hacer algo así, no sé. Yo personalmente, por ejemplo, acá en México me siento muy tranquila porque acá las cosas es diferente, el idioma, la gente es acogedora, no sé, como que siento que hay una red de apoyo como más grande entre latinos, qué sé yo, no sabría muy bien explicarte, pero creo que es un buen lugar para empezar. Estados Unidos no sé. Dana, hola, aquí Adriana Barrientos. Justamente con respecto a lo que tú estabas diciendo, que en México también hay una red de apoyo de latinos, ¿qué te parece que esta compatriota chilena haya sacado de esta forma tan denigrante a Camila, donde Camila la vemos con una sábana agarrando las pertenencias de su pequeña hijita? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el gesto que tuvo esta mujer frente a nuestra Camila? Dana, no me contestes todavía, tenemos que cumplir con algunos compromisos comerciales, nos vamos a separar muy cortito y vamos a continuar la conversación contigo y hablando, por supuesto, porque tenemos muchos antecedentes en relación a lo que está pasando con Camila Reca Barren. Todo esto y muchas gracias a la vuelta a este corte comercial. Adriana Barrientos, le habías dejado una pregunta planteada, estamos en un contacto en directo con México, con Cancún, con Dana Hermosilla, expareja de Camila Reca Barren. Adriana, por favor, me gustaría que volvieras a formular la pregunta. Dana, te vuelvo a formular la pregunta nuevamente. Ayer aquí en el panel tuvimos la oportunidad de ver un video que ya se viralizó, en donde figura Camila Reca Barren siendo retirada del departamento de una forma súper vejatoria, donde Camila tiene que tomar una sábana y dentro de esa sábana arrojar los juguetes y las pertenencias de su pequeña hija. Mira, tú comentabas que en México en general la gente era súper solidaria. ¿Qué es lo que te parece a ti frente a lo que le está pasando y a este video tan vejatorio hacia Camila y tan inhumano, lanzando a la calle una madre con su hija pequeña? Sí, la verdad es que las imágenes son fuertes y vuelvo a repetir, o sea, yo lo primero que pensé es la Isabela, o sea, realmente pensar que ella haya estado ahí viendo todo esto, la verdad es que me parece terrible que la otra persona lo haya hecho habiendo una niña chica ahí. Ahora quiero tratar de ser súper parcial y objetiva y la verdad es que yo también, o sea, y ustedes como parte del espectáculo que hemos visto diferentes facetas de Camila, sabemos que también ella tiene un lado bastante impulsivo, a veces súper lleva a sus ideas y yo también sé que de repente puede sacar de quicio a la gente, ¿ya? ¿Lo dice por experiencia propia? O sea, tú dices que Camila se buscó esto, perdón, estoy malinterpretando yo el asunto. No, no, o sea, creo que ponerlo de esa forma es un poquito... O sea, como que llevó al límite la situación. Pero me refiero a que en este momento no estuvimos ahí y no sabemos qué pasó antes, después, y todo tiene diferentes puntos de vista y nosotros vemos la reacción de ella, pero no sabemos qué la llevó a estar en ese tipo de reacción y de hacer eso. Ahora, ahora, Dana, Dana, discúlpame, pero yo no comparto mucho la opinión contigo y lo voy a hacer pública. Creo que lanzar a una madre con su hija pequeña, a mí me estremeció el alma y es una imagen que no voy a olvidar jamás, de ver a la Camila recogiendo los juguetes de su hija con una sábana. Es una mamita sola en otro país con una pequeñita. Hay que tener un poquito de corazón. No, me parece horrible, no, por eso, no confundamos, en ningún momento lo voy a justificar. O sea, como te digo, a mí lo único que me chocó fue por eso, o sea, porque yo como... Noticias de la Camila no me chocan, pero me chocó el trato, me chocó todo. Solamente estoy diciendo que en este minuto no tenemos... No tenemos información para poder... A ver, ¿qué es lo que le pasó a esta persona? Yo no sé, esta persona quizás es mala, yo sé, bueno, ustedes quizás tienen más información, pero esta persona parece que ya había hecho una funa anteriormente a otro arrendatario. Y en ese sentido, ¿qué te parecen a ti las declaraciones que da el día de hoy Camila recabarren? Primero, ella aclara y dice que pagó el arriendo. Está en la publicación de la bajada del... En el fondo del documento que ella publica. Dice que pagó el arriendo. Sin embargo, a ver, hay algo que nos deja de llamar la atención. Estoy viendo las redes sociales. Hoy día, Camila recabarren ha sido tendencia en Twitter y también de lo más comentado en las otras redes sociales a partir de estas declaraciones en particular, en donde ella reconoce de que consume drogas, de que consume marihuana, consume hongos. Yo no voy a juzgar aquello, solo te estoy preguntando tu parecer. ¿Qué te pasa a ti con que ella declare esto abiertamente y públicamente en medio, además, de una sociedad que hoy día la está criticando mucho en estos momentos por ese punto en particular en cuanto a la crianza de su hija? ¿Qué te pasa a ti con eso? Que lo dijo la misma Camila recabar. Sí, mira, por eso, mira, vuelvo a decir ahí que yo admiro mucho de repente la forma que ella tiene de plantearse frente a la vida sin importarle mucho como si el resto va a estar de acuerdo o no. Creo que la marihuana y los hongos en sí no son un problema por sí solos. Creo que son más bien las personas las que tienen problemas y se pueden agravar con este tipo de cosas porque hay un millón de ejemplos de personas hermosas, súper responsables, súper limpias, súper todo, que fumen marihuana y consumen hongo. Entonces, estas cosas por sí solas no hacen algo así malo. Y estaría bueno que la gente separara un poco eso. Yo creo que, la verdad, esta situación fue una muy mala suerte que tuvo probablemente Camila, de que confió en personas que no debió confiar y espero de todo corazón que pueda como afinar su ojo como con respecto a eso, por la Isa más que nada, porque ella va a estar bien, yo la conozco. O sea, tiene una garra increíble, siempre va a estar bien. Dana, disculpa, tú que estuviste viviendo con ella, ¿cómo era la relación que tenía ella con su hija? ¿Cómo la podías calificar tú? ¿Era una mamá responsable? ¿Se preocupaba de su hija? ¿Qué era lo que te llamaba más la atención? O finalmente, la que llevaba más el tema con la niña era la abuelita, la mamá de Camila. Cuéntanos un poco de esa relación. Camila es la mamá de su hija y es una excelente madre. No sé, o sea, no voy a decir ni excelente ni mala, sino que creo que todas las madres somos madres y la verdad es que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Y independiente que sea buena, mala, lo que sea, yo pongo las manos al fuego, porque lo que sí estoy segura es que ella jamás va a querer que su hija hubiese pasado por el momento que tuvo que pasar en este momento. Eso yo creo que todos, sin hablar con ella, aunque personas no la conozcan, saben que es así. Pero de todas formas, Dana, a mí, hola, soy Manu González, yo he trabajado con Camila, he conocido un poquito a Camila. En cierto modo, a mí también me sorprende toda esta situación, porque ser Camila a recabar, no sé, a día de hoy, hay que ver que aunque lleve unos meses con su cuenta de Instagram, por ejemplo, paralizada, es una mujer que tiene más de dos millones de seguidores, que como tú bien dices, ha tenido una relación muy estrecha con muchas marcas que se han acercado a ella. Yo recuerdo la polémica que generó cuando quiso naturalizar el hecho de la menstruación, subió esa fotografía y de repente se llenó de críticas. Ella estaba además ya en vies a Colombia para lo de Masterchef y ahí ya había... ¿Qué es lo que le pasó a Camila para de repente querer desaparecer de este mundo virtual o del mundo del entretenimiento y querer hacer como un viaje de introspección hacia ella? Porque tengo entendido que estaba viviendo en el Valle del Elqui, que estaba viviendo en una casa tranquila con sus ovejas, con su hija, no sé si en aquel momento tú también eras su pareja, con su mamá y el restaurante, o sea, estaba en una vida más tranquila, más relajada, fuera de los medios y de repente insta a desaparecer del país, insta a no tener contacto con prácticamente nadie y llegar a una situación como esta. ¿Qué es lo que crees que explicó esto? ¿Qué es lo que le ha podido pasar a Camila Recabarren en estos meses? Hola, Manu. Sí, mira, yo creo que... Yo creo que en parte puede haber sido la pandemia. Yo creo que la pandemia a muchos nos hizo como replantearnos toda nuestra vida y pensar realmente dónde estábamos, qué estamos haciendo, a dónde realmente queremos avanzar y yo creo que ella no fue la excepción y con lo que comentabas también con respecto a esa publicación, por ejemplo, de la menstruación y todo eso, yo creo que Camila a veces tiene muy buenas intenciones o ideas, pero no sabe quizás bien cómo canalizarlas o qué plataformas o de qué forma, porque yo he visto otras cuentas donde han hecho algo muy parecido y se llenan de alabanza. Y como te digo, yo creo que no es ni santa ni diabla, pero sí en algunos casos ha tratado de hacer las cosas de alguna manera bien y ha recibido quizás un golpe y eso para cualquier persona es fuerte y con todos los cambios que estaba viviendo yo creo que... Bueno, aparte que estaba su hermano, recordemos en Estados Unidos, ella lo extrañaba muchísimo, siempre su familia ha sido súper unida y todos muy amorosos entre todos, entonces yo creo que dijo ya, o sea, hagamos algo nuevo, no sé, a mí me pasó también algo parecido, entonces como que entiendo un poquito que de repente haya querido como salir de todo y encontrarse en otra parte. Y tras vuestra separación en algún momento habéis vuelto a tener contacto ¿tú sabes cómo está Isabela? ¿Sabes cómo está la propia Camila? Mira, la verdad es que cuando yo decidí terminar la última vez, porque sí tuvimos un par de veces que terminamos, pero finalmente volvimos, la verdad es que para mí fue algo definitivo y en ese momento yo la verdad es que no quería absolutamente nada que ver ni cerca ni nada y el corte fue así absoluto. Dana, darte las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Sabemos que está dedicada ya un poco al turismo, ¿no? A algunos tours. Sí, si quieren venir acá en Cancún, tengo todo, todo, todo. Tengo tanto tiempo acá que ya conozco lo que quieran, yo se los consigo. Bueno, llego el próximo lunes, así que ahí le pego una llamada. Algo supe, algo supe. Sí. Oye, estamos viendo tu Instagram, Dana, está apareciendo en pantalla. Si hay algunos chilenos que en este momento estén cerca o tienen programado algún viaje a México, a Cancún, efectivamente se pueden contactar contigo, ¿sí? Yo ahora me convertí en una nómada digital, yo hago todo a través de mi teléfono, es impresionante, pero todo. Tengo mi línea de polerones, que bueno, aparecen ahí también, vendo postales, hago reserva para los tours, todo, todo me ubican por ahí, por el Instagram Dana Hermosilla. Ah, su cuenta es arroa Dana Hermosilla. Arroa Dana Hermosilla, sí, así tal cual. Y este aplauso es para ti, Dana, gracias por haber estado con nosotros esta noche y ayudarnos a entender un poco más, ¿no? De la personalidad y de lo que pudiese haber pasado finalmente con Camila Recabarren en Los Ángeles y esta funa, ¿no? Que ha movido bastante a las redes sociales. Ha movido tanto las redes sociales que han aparecido en este tema, gracias, Dana. Han aparecido en este tema otras personas que se han querido referir a la personalidad de Camila Recabarren. Una de ellas es Estefi Méndez, quien el día de ayer, en una conversación vía Instagram Live con su hermano Leo Méndez, precisamente tocaron este tema a raíz de que muchos comentarios de la gente que estaba viendo este live empezaban a decir qué opinaban ellos de la funa de la que había sido víctima Camila Recabarren. ¿Y qué fue lo que dijeron? Tenemos imágenes. ¿Qué fue lo que dijo puntualmente Estefi Méndez y cómo reacciona también su hermano Leito Méndez en relación a lo que está viviendo Camila? Mire, ponga atención. A ver... No, la verdad, no importa lo que hace la gente mediocre. No, esa... No tiene ni un brillo. La Camila se fue sin pagar arriendo. No le pagó una amiga. Chama, sin una amiga. ¿Pero qué se puede esperar de una persona que ya se ha mandado otra anterior en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay harta consecuencia. Mira, al final ella misma se dispara en el pie y se revela tal cual como ella es. Sabiendo que ese... Encuentra en el país como Chile, como... Chile es... Me encanta la... Porque la mala onda con ella... Y dejó todo sucio y nos acabó arriendo. Cari, yo no tengo ninguna mala onda. Solo digo lo que opino. Y eso no es ser mala onda. Eso es ser sincera. Se arrancó. Oh, qué feo. Hizo el perrito muerto con el arriendo. 3, 2, 1, ¡corre! Dijo la arrendataria que solo se drogaba y no tenía para nada a su hija. Oye, queremos agradecerle a Infama. Infama que captura, ¿cierto? Ese momento, esa conversación de este fico leíto. Dice, yo no le tengo mala a Camila Recavaren. Dijas, si eso no es mala onda. Por Dios, ¿cómo será cuando hables de alguien a que le tengas mala onda? Yo te digo una cosa, Hugo. Yo te digo una cosa. Bueno, chiquillos, o sea, yo lo vi en directo. De hecho, fíjate que en cuanto ocurrió, directamente mandé un link para que pudierais ver lo que estaba ocurriendo. Y me extraña muchísimo este live. Seguramente porque Leito Méndez siempre ha sido más proca, siempre no le ha importado en un momento señalar a alguien o hacer ciertas críticas, pero de Steffi Méndez es la primera vez que yo la veo en esta tesitura. Y además siendo súper clara y concisa y no es lo que opino y punto. Cosa que hasta ahora jamás había hecho. Porque era una chiquilla, yo la conocí en la época de Mega, cuando empezó a hacer alguna tereserie, Camila Recavarren estaba trabajando también en Mega, en los realities, en aquel momento. Y jamás, jamás vi una mala onda. Jamás. Al parecer este conflicto, se arrastra desde una época, año 2019, si no me equivoco, o 2018, en donde Leito Méndez fue sindicado como la persona que habría filtrado un supuesto video erótico de Joaquín Méndez. Y ahí, en ese minuto, Camila Recavarren... ¿Que era pareja? ¿Que no era pareja? No, y en ese no eran parejas, habían terminado, pero sí muy amiga. Las emprendió en contra de Leito Méndez, sindicándolo también como responsable de esta filtración. Cosa que nunca se comprobó, Leito Méndez dijo que no, etc. El punto es que, al parecer, es la única conexión de Camila Recavarren con los Méndez. De alguna manera, si tenemos que tratar de buscar alguna explicación, porque en algún minuto le preguntan también a Leito y él dice como, prefiero no hablar de ella. Le baja el perfil, sí, totalmente. Pero él también se nota que, porque podría decir, ya, pero Estefi, ¿por qué habla así tan mal de Camila? Pero él, de alguna manera, con su silencio, apoya un poco lo que su hermana está diciendo. ¿A Diana? Escuche bien o escuche mal. ¿Dice Estefi que le quedó debiendo plata de la riendo a una amiga de ella? No, no, está... Ella está leyendo los mensajes que le están llegando donde se reaccionan a los comentarios de la gente. Pero la gente comentaba ahí eso. Sí, o sea, la gente, ellos tenían un chat abierto, lo cual estaban hablando y la gente ya ves queaba... Le están contando el Cawin, en el fondo. Sí, entonces, les están contando el Cawin y ellos están reaccionando en directo al Cawin. Obviamente, no tenían la información que tenemos nosotros a día de hoy. Pero hay... Va justificando. Ya hay otro antecedente que hemos ido recopilando porque efectivamente comparto con la expareja de Camila que es tan hermosilla y que hay dos historias distintas. Uno tiene que ver con la funa, la deuda, etcétera. ¿Cierto? Que, mira, por lo que yo he reporteado y lo que hemos también entregado información acá, vamos a seguir entregando antecedentes. Al parecer, Camila sí habría pagado el arriendo de este mes en cuestión, de julio. El tema es que parece que la persona a la que le pagó se fue por dentro con la plata y Camila está pagando los platos rotos. Y por ahí hay otra historia que tiene que ver en las condiciones en las que dejó el departamento. Es una cosa. Pero otro tiene que ver con la personalidad de Camila Recavarra. ¿Y por qué finalmente una persona termina siendo víctima de una funa como esta? Al parecer, no es tan gratuito. De alguna manera, nos dice Tanhermosilla de que ella también tiene una personalidad explosiva que mejor que ella que poder describirlo así, que fue su pareja. Sí. Que podría de alguna manera conllevar de que esta mujer reaccionara con esta funa a la que le hace Camila Recavarra. No, 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 no. No lo estoy justificando. Bajo ningún punto de vista yo sería capaz de agarrar un teléfono y tirar a la calle a una niña Y Steffi aporta también de que es una mujer que se ha mandado otra embarrada, que es una mujer sin filtro, quien le da lo mismo todo y todos, al parecer. Y eso obviamente genera ciertos resquemores. en las personas que no tiene por qué llevar a lo que ocurrió finalmente, pero estoy solamente colocando los datos sobre la mesa. Porque si uno más o menos conoce, digo, incluso televisivamente a Camila Recavarra entiende que su reacción no es normal. Digamos, Camila es una mujer contestataria, es una mujer que es de armas tomar, entonces si alguien la está grabando, la está echando de su casa, la está inculpando un montón de cosas frente a su hija, yo lo que me pasa es que siento como muy pasiva su actitud. Yo creo que es precisamente porque estaba la hija. Yo creo que esa es la razón en el fondo y bien, la reacción de Camila en ese minuto frente a una supuesta injusticia, no reaccionar de una manera violenta como si ha reaccionado Camila en otras circunstancias. Pero digo, 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 ojo, con no aclarar que pagó, si eso es todo, yo no digo que salga a decirle oye, que te pasa, no sé cuánto, sino que decirle oye, está todo pagado, me parece que hay un malentendido con tu gente. También lo decía Ana el antecedente de cómo empezó esta conversación, porque tenemos el último tramo que es en el que ella tiene que salir de la casa. Ojo, yo por lo que tengo entendido, las maletas ya estaban fuera y la niña estaba al lado de las maletas. Quien sí que estaba dentro de lo que es este salón living y también conocemos el antecedente de tener la otra grabación, la contragrabación a la propia persona que funaba a Camila. Y ahí se esclarece un poquito más, primero, ponerle cara a esta chilena que está en Estados Unidos y que al parecer también habría tenido otro problema con a otra gente que también ha arrendado y ha ocupado pues eso, lugares o sitios en Estados Unidos. Eso uno. Tenemos esa contragrabación. Tenemos esas imágenes y se las queremos mostrar a continuación. ¿Quién es la mujer que grabó a Camila Recavarren? ¿Cómo fue ese momento grabado desde otro teléfono que muestra precisamente la funa que se estaba realizando? Mire, ponga atención. Una mujer genia. Siempre lo mismo. Me ha respondido súper mal. Te hacía la loca. Infrutante recién de la hija. Sí. Y tú tampoco vaya a pagar. Lo puede hacer terrible y ya el cabro. La pulenta. ¿Por qué hiciste esa? La que es mi mes completo, mi mes de su cuenta. No, a mí no, a mí no, a mí no. Se forran por mí a la rama. ¿Por qué me está grabando? Porque para que seáis famosos también, como, como, la forma que hiciste, como nos increpaste, como nos insultaste. para preguntarte si vamos a liberar siempre lo mismo. Ay, ay, ay. Ahí está entonces. Ella es, efectivamente, la chilena que le arrienda una pieza a Camila Recavarren y quien realiza esta funa por no pago de 1.300 dólares. La historia, a modo resumen, es que esta mujer llega a pedirle explicaciones al hombre que cobraba los arriendos de por qué se debía la plata de julio. Y este hombre, al parecer, no le quería devolver la plata que él se había guardado, según versión de esta mujer, y ella habría llegado con dos hombres armados a exigirle este dinero. Son los que se ven ahí. No lo sé. Porque ahí se ven dos hombres. No lo sé. Camila Recavarren y el otro chileno con el que ella se va acusan de que esta situación de los hombres armados habría ocurrido en presencia de la hija de Camila Recavarren. Y ahí se produce una indignación mutua. Uno, porque esta chilena llega con dos hombres armados y otro, que esta chilena está enojada porque Camila supuestamente no le pagó a ella el dinero que era quien debería haberlo recibido y se lo paga a este hombre que se fue por dentro. Pero lo que nadie entiende, Hugo, es si esta chica, la chilena, propietaria de ese domicil, o de ese departamento o lo que fuere. Ella por su trabajo de artesaní tiene que recorrer el país. Si deja a alguien... Cultiva hierba. Sí, cultiva... Es un trabajo. Que en Los Ángeles es en California digamos legal. Sí. No, y es legal. Si ella tiene todo ese tipo de cosas, situaciones y demás, que bueno, su negocio y si está la legalidad, todo perfecto. Si ella deja a una persona encargada de recogerle los arriendos de una serie de... o nuevo的時候 de ir a la forma de hacer 50 desens de una serie Gracias. 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 Ella lo dijo en algún minuto a demandas sociales que las marcas no comparten. Ella se decidió alejar de eso. Si aquello le significa tener que vender piedritas, como ella dice, que se llevó de Chile para vender en Estados Unidos, bueno, es una decisión de ella. Si quiere vender Coyac o dulce en la esquina, es decisión de ella. En eso no lo podemos juzgar. Es más difícil, sí. Raquel. Pero cuando tú eres mamá y tienes hijos, me imagino que tú te preocupas en la educación de tus hijos. Yo me imagino para prepararla para el futuro. Ahora, lo que me llama la atención, parece que yo estoy en desacuerdo de todos ustedes, pero lo que me llama la atención es que cuando están grabando a la mujer que afunó a Camila, hay un señor que está tomando como cerveza, sentado en un sofá, muy tranquilamente. Uno de esos señores será que se refieren a las dos personas que entraron armadas al departamento, porque yo lo veo tranquilo. Podría ser. Tú comprenderás que si yo veo que a mi amiga la están grabando y es la que afunó a Camila Recavarri, yo reacciono. Pero él está muy tranquilo. No sé si ustedes pueden ver tomándose una cerveza o una bebida. Te digo la verdad, la única histérica que se ve ahí es la mujer que está grabando. La doña de Pastores. Y los otros, al parecer, son clientes que consumen este tipo de hierba. Entonces, tú no estar ahí. Son todos parejitos. El nivel son todos parejitos. La puleta y todo el cuento. Es que son todos parejitos. Yo de todas las urnas. Es como el mismo nivel. O pueden ser arrendatarios también. También. Porque de repente tienen las casas. Pero por lo menos tú reaccionás, Pogmario. Pero es que igual es que imagínate el ambiente que estén ahí cobrando, la otra grabando. Y esto es que están haciendo, fumando su guapo gallo y su cerveza. Salvaje también. Yo estos días, precisamente desde la funa, yo intenté hablar. O sea, primero, ¿qué es lo último que hizo Camila Recavarri? Y por eso le preguntaba a Adán, o sea, el tema de esa fotografía, que yo sé que se llenó de incluso insultos hacia su persona y que fue como bastante complicado para ella. Y después su participación en Masterchef, donde lo único que tenía claro era conseguir un dinero y con ese dinero irse a Estados Unidos. Cuando ella ya estaba viviendo en el Valle del Elqui y de verdad, o sea, compañeros suyos de Masterchef decían que estaba en esa parada. O sea, en una parada totalmente espiritual, que no quería nada con los medios, no quería nada con la prensa, no quería absolutamente nada con nadie. Bueno, es una noticia que está en desarrollo. Hemos tratado de exponer tanto la versión de Camila como la versión de quién la acusa. Hemos ido también por versiones que tienen que ver precisamente con su expareja para poder entender un poco cuál es la parada hoy día y lograr sacar la verdad a relucir qué es finalmente lo más importante. Este aplauso gigante es para ti, Hugo. Como siempre.